Como un río que entra a tu cuerpo Así yo te entro Como un suave puñal que te clava Así yo te entro Como la lluvia que al caer te riega Lo más hondo de tus sentimientos Como un fuego que quema tu entraña Así yo te entro Como un beso que baja tu guardia Así yo te entro Como el aire que calma tu ahogo Así yo te entro Y te envuelvo de todo lo mío De la vida y la muerte que tengo Y soy dueño de todo actual Y a la vez soy también prisionero Cuando te entro Te entro Como un vuelo de mil mariposas Que cruzan tu cuerpo Y no quiero dejar de volar Y no puedo dejar de volar Dentro Y te lleno con todas las fuerzas que llevo por dentro Y deseo morir en tu magia Y ser tuyo es mi meta final Y ser tuyo es mi meta final Cuando te entro Altamira Altamira Manda Soul MPS Es que te llevo aquí dentro Es que te siento muy dentro Ay, ay, ay Suave, suave Cuando te beso cariño yo Siento en mi cuerpo un calor Que me sube, que me baja, que me quema Como el fuego de tu amor Es que te llevo aquí dentro Es que te siento muy dentro Ay, ay, ay Suave, suave Suave Así te entro yo Y con mi boca te vuelvo loca Cuando te entrego mi amor Es que te llevo aquí dentro Es que te siento muy dentro Ay, ay, ay Suave, suave Es que te llevo aquí dentro Es que te siento muy dentro Ay, ay, ay Suave, suave Cuando te beso cariño yo Siento en mi cuerpo un calor Que me sube, que me baja, que me quema Como el fuego de tu amor Es que te llevo aquí dentro Es que te siento muy dentro Ay, ay, ay Suave, suave Suave Así te entro yo Y con mi boca te vuelvo loca Cuando te entrego mi amor Es que te llevo aquí dentro Es que te siento muy dentro Ay, ay, ay Suave, suave No, 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 no No, 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 no y no, no Aquí aunque seEdle no vay . Gracias por ver el video